Y hablando de violencia y de otro tipo de violencia, vamos a ver estos videos, ahí se distingue a un Guardia Nacional herido luego de un enfrentamiento con lo que nos dicen eran talamontes en la zona boscosa que está entre los municipios de Jalatlaco y Santiago Teanguistenco en zona urbana del Estado de México. Esto ocurrió hace ocho días, el Guardia Nacional recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, sus compañeros pidieron incluso un helicóptero para poderlo llevar a un hospital. Pedimos información a la Guardia Nacional, no nos dieron mayores datos, pero nos reportan que este elemento habría muerto días después por estos golpes. Medián, Medián, Medián—— Y de estas agresiones prácticamente no se habla. Prácticamente a nadie le gusta hablar, pero ahí está. La violencia contra policías en este caso. Un policía que perdió la vida contra criminales, contra grupos criminales. En esa zona habían ocurrido al menos, se habían registrado, tres ataques a autoridades por parte de los talamontes. Y esto no es en un lugar alejado, no es muy remoto. En línea recta, en línea recta de ese lugar a el Palacio de Gobierno, en el centro de Toluca, son 28 kilómetros. Y a Palacio Nacional son 42 kilómetros. Esto no está en la sierra de no sabemos dónde. Esto está a 28 kilómetros, a 15 minutos, en coche del Palacio de Gobierno de Toluca y muy cerca de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.